Hola, bienvenidos a mi canal La Cocina Mesa Verde para un nuevo video. El día de hoy voy a preparar un rico platillo mexicano muy saludable. Para esto voy a necesitar cecina que ya tengo aquí está muy fresca. Voy a ocupar también unos nopales, cilantro, cebolla morada, también jitomate y también tengo dos chiles muy deliciosos. También voy a ocupar limón, queso, mozarella, también tengo rábanos, tengo maíces. Después usar maíces frescos o de latita, sal y un poquito de aceite de oliva. Pues vamos a comenzar. Para empezar voy a picar mis nopales en unas tiras largas pero también un poco grandecitas para que nuestra ensalada se mire muy bonita aparte de deliciosa. Bueno, aquí ya tengo mis nopales, ya están partidos, muy bonitos y frescos. Y ahora los voy a pasar a esta ollita que ya tengo lista con agua para ponerlos a cocer. Y le voy a agregar un poco de sal. También le voy a poner un pedazo de cebolla y un poco de cilantro para que le dé muy buen sabor. Mientras que se coce por acá vamos a picar nuestra verdura para la misma ensalada. Todo lo voy a picar grande. Mi cebolla morada. También les quiero mandar un saludo a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Ahora voy a estar picando mis rábanos en unas rebanaditas así redonditas. Estilo muy mexicano. Ahí está. Y ahora voy a agarrar mis chiles y los voy a cortar un pedazo un poquito menos de la mitad hacia lo largo para hacer más o menos como una chalupita. Y con esta cuchara me voy a ayudar para sacarle todas las semillas de adentro. Todo muy fácil. Esta receta está muy fácil y es deliciosa, muy saludable, muy baja en grasa. Hago lo mismo con el otro chile. Miren nada más que fácil. Ahí está. Estos chiles después los vamos a rellenar. Pero por lo tanto ahorita voy a picar mi jitomate. Y lo voy a picar también en partes grandes. Más o menos así. Muchas gracias a todas las personas que se han suscrito en mi canal. De la cocina Mesa Verde. Ahí está. El jitomate ya está listo. En pedazos grandes. Porque todo lo vamos a asar y no queremos que se nos despedacen. Bueno y ahora vamos a rellenar nuestros chiles con queso mozzarella. Ya han probado los chiles rellenos así con queso mozzarella de este tipo de chile. Solamente van asados, los puedes asar en un asador o en este caso yo todo lo voy a hacer en un comal. Ahí están. Ahora voy a revisar mis nopalitos que creo ya están listos. Los voy a llevar a escurrir. Bueno y aquí ya los tengo escurriditos. Y los vamos a reservar para empezar a asar nuestra cecina. Esta parte de carne no necesita estar mucho tiempo en el fuego. Ya sea en el asador o en el comal. Es muy blandita y es una parte de la res o de la vaca como le quieran llamar. Muy baja en grasa. Solamente necesita voltearse unas dos o tres veces y ya está. Mira nada más que bonito está quedando. Y aquí mismo donde estoy asando mi carne voy a poner a asar mis chiles que ya rellené con queso mozzarella. Delicioso. La cecina no la debes de dejar que se hace tanto para que no se ponga durita. Es muy blandita pero si se asa mucho va a quedar un poco durita. Bueno ya que todo está listo, ya está lista nuestra cecina, nuestros chiles se están asando. En el mismo comal voy a agregar así los nopales y les voy a dar una asada. Así los voy a mover un poco y después ahorita les voy a agregar la cebolla y también las rajitas de los chiles que corté para rellenar. Nada desperdiciar. Ahora sí lo voy a ir revolviendo todo un poco que se vaya asando. Y ahora voy a agregar los jitomates también en unos pedazos grandes, así como los cortamos, los agregamos y movemos. Ahí está. Bueno y ahora estoy agregando mis maíces. Créanme que esta ensalada queda muy rica con maíces. Y con esta cebolla morada, bueno todo es una delicia, muy baja en grasa. Bueno y ya están. Vamos a retirarlos del comal y los pondremos en nuestro platillo que ya vamos a elaborar. Pongo mis rábanos. También estoy poniendo mis chiles que ya están súper deliciosos. Y también voy a agregar mi limón. Y por supuesto que no se me debe de olvidar mi cilantro. Ahí está. Espero que mi receta les guste. Muy deliciosa y saludable. Y muchas gracias. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Y bueno pues espero que mi receta les haya gustado. Cuídense. Muchísimo. Cuiden a su familia. Y nos vemos muy, pero muy pronto en una nueva receta mexicana y muy saludable. Bye, bye. Bye.